18.35, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Desde el Este en esta edición ya del jueves. Vamos cerrando prácticamente esta semana, jueves 22 de agosto del 2024. Vamos a mirar cómo está la frontera hasta ahora, el movimiento sobre este paso fronterizo, el Puente Internacional de la Amistad, un tránsito bastante cargado, un movimiento bastante lento. Ya decíamos que cuando nos acercamos justamente al fin de semana, la circulación se hace más complicada sobre el Puente Internacional de la Amistad. Aparte de eso, también ya se va imprimiendo mayores controles al lado brasileño. Y bueno, ya urge el segundo puente también que va a descomprimir, al menos sacando estos camiones de gran porte que también circulan sobre este puente internacional. Va a ser una solución no muy esperada, pero por lo menos un poco más va a poder fluir el tránsito en el este del país. 19 grados, actual temperatura. Ayer hablábamos de esto y hoy vamos a abordar nuevamente la situación de estos estudiantes. Un susto en una institución educativa, alumnos intoxicados con un medicamento controlado que el propio compañero llevó dentro de la clase, invitó también a sus demás compañeros y sufrieron algunas reacciones. Tuvieron que ir a parar al hospital y ya inmediatamente tuvieron esa asistencia. Hoy, ¿cómo están? ¿Cuál es el estado de salud de estos niños? ¿En qué condiciones están? A esta hora, al menos, nos fuimos hasta la décima. También la institución encargada de la salud aquí en el departamento para tener detalles. ¿Y qué es lo que se sabe? ¿De dónde sacó este estudiante este medicamento Clonazepam? Y bueno, los detalles que nos brindaban desde este lugar son bastante interesantes y también hay que tomar muy en cuenta los padres porque nos decían justamente que el medicamento en los últimos cinco años fue uno de los medicamentos más utilizados debido a que también tenemos varios pacientes con depresión, varios pacientes depresivos. Vamos a escuchar a la directora de la décima región. Fueron tres alumnos que de 15 a 14 años de edad, uno de ellos llevó el medicamento Clonazepam de su abuela, entonces estuvo invitando a sus compañeros y sabemos que el Clonazepam, un ansiolítico, era que a veces los abuelitos lo utilizan para poder dormir mejor o algunos pacientes depresivos y eso que utilizan. Entonces, a una dosis elevada ellos pueden intoxicarse, entonces empezaban a tener mareo porque da un poco de sueño, es una dolencia y entonces el profesor se contactó y le llevaban al hospital. Gracias a Dios, los tres están fuera de peligros, se le hidrató, se le trató, se le observó y entonces ahora mismo ya están de alta como tal. También se hizo la investigación en la denuncia de requería para poder, ya que son menores. Bueno, una clara advertencia también para los padres porque son medicamentos controlados que ya están llevando a las escuelas. Totalmente, cuidar siempre, sabemos que ahora nuestros adolescentes son muy curiosos y estamos también en la fase de que la depresión está en alto, ya a veces ya hay niños a partir de 10 años que ya tienen esa fase depresiva, entonces sabemos que ahora somos una ciudadanía que mamá y papá trabaja también y entonces a veces le dejamos con gente que lo cuida, cuidar esos medicamentos controlados por algo, son medicamentos controlados porque en una dosis elevada puede llevar a causar una intoxicación y también ha llevado una gravedad a los niños. En este caso, por ejemplo, podemos hablar de que fue con suerte porque en una dosis no controlada entre juego y juego podríamos hablar de víctima fatal. Totalmente, fue bastante imprudente a partir del joven, llevarlo a su colegio y darle a sus compañeros. Entonces, imagínese si hubiera llevado más pastilla o la que tenemos también en gota y darle a más personas o a niños más pequeños. Entonces, el efecto le da porque a veces, eso es lo que tiene a veces el adolescente, esa curiosidad, ¿verdad? O le causa gracia a lo que está pasando, ¿verdad? Bueno, decía claramente la directora de la décima, los estudiantes, los adolescentes en los últimos tiempos son muy curiosos. Vamos a probar qué efecto hace. Seguramente es lo que dijeron y es lo que también sospechan porque el adolescente llevó este medicamento que utilizaba su abuela. Él quedó a cargo justamente de la abuela. Él aprovechó que la abuela se descuidó de sus medicamentos y llevó hasta la escuela y suministró a sus compañeros. Y también otro detalle no menor que decía la directora. Imagínate si le daba a niños más pequeños. Estamos hablando de grados más bajos, de 8 a 7 años. La reacción iba a ser totalmente diferente. Ya podríamos haber hablado también no solo de intoxicación, sino ya personas que entró en coma. Y esa situación que debe también alertar a los padres, por lo menos revisar una vez al mes la mochila de sus hijos. Porque no nos gusta, pero hay que hacer para saber en qué andan nuestros pequeños. Bueno, 18 con 41 minutos en el este del país. Seguimos informando. Vamos a hablar de lo que ocurría hoy. Desde muy temprano, fuerte despliegue de seguridad desde la cárcel de Ciudad del Este. Un trabajo preventivo, un área bastante controlado en la madrugada de hoy. Y también ya el traslado masivo de peligrosos presos de alto perfil delictivo. Decían también, estas personas fueron trasladadas ya a la nueva cárcel, a la nueva penitenciería de Mingahuasú. Este lugar que fue preparado justamente de alta seguridad. Allí fueron trasladadas estas 14 personas con fuerte dispositivo de seguridad. ¿Qué querés que te cuente? Son personas con vastos historiales, con un historial delictivo bastante importante. Y nos hablaban justamente de la peligrosidad de cada uno. De esta manera, fueron trasladados y llegaban hasta el penal de Mingahuasú. El Ministerio de Justicia anunció que 15 personas, en realidad son 14 personas, que fueron trasladadas de la cárcel de Ciudad del Este hasta este penal. Y también habían personas de otras cárceles que fueron trasladadas hasta este penal. Estamos hablando de 22 personas en total. También vamos a tener los detalles de cada una de estas personas. Estamos hablando de las 14 personas que fueron trasladadas hasta el penal. ¿Quiénes son? Estamos hablando justamente de asaltas transportadoras, integrantes del PCC. Estamos hablando también de personas que asesinaron agentes policiales. Por ejemplo, fueron trasladados en este operativo, en este procedimiento tempranero. No hubo reacción, no hubo respuesta, o por lo menos resistencia, por parte de los reclusos. Porque fueron tomados prácticamente en la cama. Un trabajo sigiloso y preventivo que realizaron también los agentes policiales de Alto Paraná. Estamos teniendo los datos. Estamos hablando de Blas Pablo Melgarejo Benítez, alias Sopalé. Ya conocido en el submundo en los últimos tiempos, sonaba bastante el nombre de esta persona. Fue trasladada hasta este lugar, ya en una celda de máxima seguridad. La ciudad, alias Sopalé, formaba parte de una gavilla, según los investigadores, de asaltas transportadoras. Vicente Jiménez Silva, alias Calií, también fue trasladado. Formaría parte también de esta estructura, de este esquema de piratas del asfalto. Adrián Leiva Vázquez, Cleverson Luis Pírez, integrante del PCC, según los datos. Oscar Ramón Araujo Duarte, Pedro Luis García Ríos, José Luis Jiménez, Augusto Baez Ríos, Amher Soer Eljocini, Diego Armando Zaracho, Alexis Miguel Duarte Alvarenga, Marcio Cuadras Caetano, Wilson Darío Rotella Coronel. ¿Quién es Wilson Darío Rotella Coronel? Esta persona es indicada de asesinar a un agente policial que llegaba a una bodega en el momento exacto, cuando perpetraban un atraco. Este agente que fallecía justamente en el barrio obrero de Ciudad del Este. Estamos hablando de este agente, Gustavo Areiro, justamente que fue asesinado, y según el proceso investigativo, sería William Darío Rotella Coronel, el sindicado de perpetrar este hecho. Ariel Enrique Ramos también fue trasladado bajo segura custodia, con fuerte dispositivo de seguridad. Estamos hablando de brasileños, libaneses y paraguayos, que fueron derivados hasta la cárcel de Minga Guazú bajo este procedimiento. Y qué dice el ministro de Justicia, explicaba, que no es ante la alerta que hay en el Alto Paraná, sino más bien era ya la segunda etapa de este plan, de este proyecto de reinserción penitenciario. De tal manera, 22 personas serán trasladadas o fueron trasladadas hasta esta penitenciaria. Joel, teleaudiencia, es la continuación de lo que fue ya la habilitación de esta nueva penitenciaria de Minga Guazú. En esa primera instancia habíamos trasladado a personas de perfiles normales, que están dentro de programas de reinserción, y hoy día estamos en la tarea del traslado de personas de alto perfil. ¿Qué significa eso? Personas que tienen un alto nivel de condena o procesos abiertos por hechos punibles graves, y que de alguna manera las tenemos identificadas como integrantes de organizaciones criminales. Entonces, como este régimen nuevo del nuevo modelo de gestión penitenciaria tiene un módulo de máxima seguridad, y en atención justamente a la necesidad de abordar de una manera distinta la administración de altos perfiles, es que empezamos justamente a habilitar este nuevo pabellón con el traslado de estos altos perfiles, tanto de Ciudad del Este como de Martín Mendoza, a esta nueva penitenciaria. Ministro, esto se hace de manera gradual, la cantidad nada más de la cárcel regional de Ciudad del Este, es como que asusta un poco a la población hablar de 1.600 presos, la cárcel ya no da más, esas informaciones que van llegando y tenemos una estructura bastante grande que de a poco se va a ir aprovechando, pero eso es lo que la gente quiere entender por qué se hace de manera gradual. Claro, Joel, la razón de ser de Minga Guazú justamente estratégicamente fue buscar descomprimir Ciudad del Este. Tenemos una realidad, dentro de la habilitación de todo lo que hoy vemos, nosotros nos manejamos con un mismo presupuesto para contratar personal, la provisión de alimentos, el componente de seguridad, toda la provisión de servicios y el personal administrativo de esta nueva penitenciaría. ¿Qué significa esto? Primeramente que todo el equipamiento que tenemos aquí es un equipamiento al 50% de lo que es la capacidad total del centro penitenciario de Minga Guazú. Estamos hablando de un nuevo centro penitenciario que tiene una capacidad para 1.206 personas aproximadamente, tenemos habilitado el 50%, pero también detrás de todo eso tenemos que tener un personal capacitado para poder administrar el centro penitenciario. 18.51 minutos, seguimos observando el movimiento. A esta hora un paso lento sobre el puente internacional de la amistad. No sé si es 20 kilómetros por hora, Víctor, pero un poco menos, me dicen acá. Sí, la circulación se hace complicada a esta hora, hasta inclusive gran parte del microcentro, debido a la carga que tiene el puente internacional de la amistad. Hay que tener mucha paciencia, algunos para salir del trabajo y otros para regresar a casa, o por lo menos es lo que también nos comentan nuestros televidentes, que son varios minutos que tienen que esperar en la fila justamente. Vamos a hablar de esta situación que se registraba en el IPS de la ciudad de Hernandarias. Familiares de una mujer denuncian una presunta negligencia médica. Escuchen bien lo que van a relatar estas personas. Estamos hablando de Fermina García, de 39 años, quien ingresó al IPS la madrugada del 21 de agosto, presentando una pérdida considerable de líquido. Fue atendida, y bueno, a pesar de la solicitud de la familia para trasladarla inmediatamente, hasta justamente a un lugar de mayor complejidad, debido a que allí ya no estaba recibiendo las atenciones debidas, empezaron a decirle que sí, que aquí iba a ser atendida de la mejor manera. Bueno, según lo que denuncian, debido a la falta de un anestesiólogo en el lugar, no se hizo el traslado por falta de ambulancia también, y se procedió a inducir al parto normal en el mismo hospital por parte de los profesionales. Tras conocerse que el bebé estaba sin signos vitales, se trasladó a la madre hasta el IPS de Ciudad del Este, y allí se constató que la criatura falleció. La fiscal Natalia Montanía tiene la investigación de este hecho, que justamente sacude nuevamente a la salud pública, y estamos hablando de que no había ambulancias anestesiólogos según la denuncia de familiares en este centro asistencial. Vamos a escuchar lo que nos relataban justamente los familiares de esta mujer. En realidad que es algo muy... a menudo que está ocurriendo esto hecho, y una vez más nos toca a nosotros también estar pasando por esta situación, y nosotros vinimos, acudimos al IPS por pérdida de líquido nomás, cosa de que ellos tenían que haber solucionado ya con una cirugía, porque cuando una mamá pierde el líquido es que ya le falta el oxígeno al bebé, entonces ella tenía que acudir de urgencia a cirugía, entonces el doctor le internó, él no nos explicó que iba a prepararle para un parto, no nos explicó eso, cosa que le puso oxitocina ya para abrirle el cuello de útero, entonces le hizo hacer sufrir muchísimo a mi hermana, sufrió muchísimo el bebé, mi hermana ya no dio más, entonces llegaron hasta el último. Vino la doctora Diana, le evaluó a las 7 de la mañana, el bebé estaba súper, todavía estaba su latido, entonces yo le digo a la doctora Diana que ella es para una cesárea, cosa que ella tenía previsto hacerse la ligadura ya, y entonces la doctora Diana me dice que va a hablar con la doctora que va a entrar de guardia, que era la doctora Fátima, Fátima Vera es la doctora la que le hizo la rotura y le hago responsable, y yo me hago responsable por lo que estoy diciendo también, le hizo la rotura del útero en donde le ocasionó a mi sobrinito la muerte fatal, y cosa de que para lavarse la mano ella le tuvo que trasladar de urgencia a IPS de Ciudad del Este, cosa que puso también que sí tenía latido todavía, cosa que no fue cierto, él ya llegó sin latido, sin signo de vida a la criatura, el doctor que nos recibió nos explicó que él le recibió sin signo de vida, le hizo la escografía de urgencia, le derivaron de urgencia a quirófano, pero la criatura ya estaba sin signo de vida, es una lamentable realmente porque era una hermosa criatura, era esperado por toda la familia, porque era el único varón que estábamos esperando entre nosotros toda la familia, era una ansiedad que teníamos inmensamente, y hoy en día no arrebata esto, una vez más no sé si están preparados estos doctores, porque ellos juran para salvar vida, y por qué no salvan la vida, porque ella me dijo que sí habló con el doctor, que intentó muchísimo que le llamó, y que no le tuvo retorno, y el doctor sin embargo allá me mostró la llamada que ella le hizo, en dos minutos le retornó la llamada, y el doctor ya no estaba esperando. La franja horaria de los compañeros de Puntos de Vista, que están listos, ya están como para arrancar esta jornada también, así que están todos los muchachos allí con una jornada importante, interesante, con todas las informaciones. ¿Cómo te va Joel? El saludo también para todo el equipo allí del Alto Paraná, el saludo para vos también, Diego, ¿cómo les va? Hola Fer, hola Joel, a los amigos del Alto Paraná, muy buenas tardes, listos acá para informar, y ustedes allá, ¿cómo andan? Bueno, vamos a, le enviamos también allí todo el saludo, ya lastimosamente perdimos el retorno con nuestro compañero Joel, así que el saludo también para todos los compañeros del Alto Paraná, los televidentes también, 19 con un minuto, nosotros ya vamos iniciando. Ya arrancamos, y atentos, porque vamos a hablar de un tema muy importante, tiene que ver con pensiones, con adultos mayores, con IPS también, jubilaciones, así que atentos a eso. Sí señor, ya iniciamos Puntos de Vista, bienvenidos. Bienvenidos.